Bueno, hoy en videotutorialesonline.com vamos a instalar JDownloader, que como todos sabéis es un gestor de descargas bastante conocido que nos servirá para descargar sin tener que hacer esperas, archivos de megabload, rapisare, etc. Para descargarlo abrimos un explorador de internet y vamos a http.jdownloader.org.download Nos aparecerá esta página y debemos pulsar sobre Linux y como veis aquí pone descargar Ubuntu Package Pulsamos en él, bajamos un poquito y vemos aquí donde pone Read About Installing Pulsamos en él y nos abre esta ventana Vale, para instalarlo debemos seguir estos pasos Vamos aquí, dice abrir un terminal y meter el siguiente comando Aplicaciones, accesorios, terminal Cogemos este comando Y damos botón derecho Copiar Vale, vamos aquí a la terminal Y ponemos botón derecho Pegar Borramos esta última parte Y vemos el PPA de jdownloader que es este Botón derecho copiar Y vamos aquí y botón derecho pegar Pulsamos enter Vale, nos dice que ha importado una Una y está bien, perfecto Ahora decimos sudo apt-get update Pulsamos enter Esperamos a que termine Una vez que ha terminado Como veis Ahora cerramos ya estas ventanas No nos van a hacer falta Y abrimos en sistema Administración Gestor de paquetes Synaptic Aquí en el cuadro de búsqueda rápida Vamos a escribir Jdown por ejemplo Y nos va a salir aquí Jdownloader Nos sale porque como hemos añadido Ahora el repositorio Nos va a salir Si no lo añadís No saldrá Pulsamos el botón aplicar Aplicar Y esperamos a que se nos instale No tardará mucho Vale, ya he terminado Cerramos Cerramos aquí también Y nos vamos aquí A aplicaciones A ver Donde nos aparecerá Aquí en internet Jdownloader Lo abrimos Y veis aquí Que nos aparece JD UDATE Está Descargando La última versión De Jdownloader Tardará un rato Así que paramos el vídeo Hasta que termine Cuando termina Nos sale esta ventana Donde debemos escoger El idioma español Y el directorio de descargas Vamos a poner Otro Vamos a dar aquí A seleccionar Y vamos a crear aquí Una carpeta Que se llame Descargas Como veis Estamos dentro De la carpeta Home Javier Mira, teníamos ya una Así que esta La vamos a borrar Bueno, la dejamos ahí Y pulsamos en esta Pulsamos OK Y aceptar Aceptamos esto también No Bueno Vamos a aceptarlo Sí Y nos aparece lo siguiente Donde aceptamos Y ya lo tenemos instalado En el próximo Tutorial Os voy a mostrar Cómo configurarlo Para que se reconecte solo Y para que nos funcione A la perfección Muchas gracias Y hasta la próxima Por favor Comentar el vídeo O puntuarlo